en noticias generación news ay mi madre uno lee aquí cada cosa que uno le dan ganas de tirarse para atrás esto es el colmo pero comparte comparte comparto la información aquí hay alguien que nos cuenta que nos escribe de la audiencia que dice a mí lo único que me importa es el gran trabajo que hizo trump en sus cuatro años y que lo necesitamos para arreglar este desmadre señoras y señores usted no puede cegarse porque una persona comete una ley ilegalidad y usted no puede decir que usted lo perdona o que no le importa o que usted lo ignora porque lo único que le importa son cuatro años porque perdónenme un presidente que debe ser un líder y una persona a emular a una persona que sea ejemplo usted no puede obviar las ilegalidades que haya hecho según tú necesitamos cuatro años más de lo de 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 esto que estamos viviendo no yo no estoy yo fíjate yo no estoy hablando del actual presidente yo lo que estoy no yo no he dicho en ningún momento que él se debe quedar el actual presidente o no yo no estoy entrando en eso yo simplemente estoy haciendo un comentario en base a algo que alguien escribió ahí verdad que yo digo dios mío uno no podemos ser así no nos podemos cegar tú crees que este país está ahora mejor que como estaba con trump no estoy comparando cómo estaba el país porque las circunstancias son diferentes tú tienes que mirar y la contestación es sencilla cada presidente vive una etapa una era diferente la pregunta bien que por ejemplo que haya espacio para mejorar y bien sencillita la contestación que hay espacio para mejorar siempre que biden no ha podido hacer mejor claro que sí igual que trump lo pudo haber hecho mejor también espacio para mejorar lo que hay son cien mil millas de espacio para mejorar por favor siempre hay espacio para mejorar siempre mira primero que todo el mundo es humano y comete errores lo que pasa tú tienes que ver qué errores porque cuando tú te postulas para un puesto de liderazgo para un puesto en donde tienes que ser un ejemplo para la nación tú quieres tienes que mirar los esqueletos que tienes en el closet cuatro años más de lo que estamos viviendo ahora yo no dije eso es que te quiere ir por la tangente y como te quiere ir por la tangente estás estás desesperado tratando de ver por dónde mira te estás jugando te estás jugando tranquilo no lo que pasa es que creo que te estás yendo por otro lado en ningún momento yo he dicho que quiero cuatro años más como los que tenemos cuatro años más de esto cuatro años más no yo no he dicho eso yo lo que te estoy diciendo te estoy dejando claro es que que hay espacio para mejorar sí pero nosotros no podemos tampoco obviar y te voy a decir una cosa si joe biden vamos a poner joe biden obama clinton el que sea cualquier demócrata que tú quieras si roba si viola si es un pedófilo si tiene pornografía infantil cualquier cosa que sea ilegal y que por lo tanto si es ilegal no es un ejemplo debe ser condenado por supuesto es más tiene que y tiene que pagar con todas las de la ley capitán expresidente o no mira que increíble esto mira que increíble verdad porque te voy a comentar algo que me envió alguien me envió quién quién te envió vamos a pasar por ahí mis contactos mis productores yo tengo mis productores como que tus productores que tienen que pasar por mí que es eso no yo tengo mis productores independientes ajá Heriberto Dilla por ejemplo que es mi productor independiente mister suavena que es mi productor independiente que es mi productor son mis productores mío esos son información que yo uso para mis programas que no comparto con más nadie porque se perdería aquí ajá pero uno de mis productores uno de mis productores main me 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 pone esto mira 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 esto para que tú vea aquí está china dice que ellos quieren hacer el esfuerzo para un cese al fuego en Ucrania lo más pronto posible china china está cuánto tiempo lleva china ofreciendo un cese al fuego en Ucrania quien se opone Estados Unidos mira esto es increíble miren usted me perdona lo que yo voy a decir tú me perdona capi china se opone se presenta un cese al fuego Rusia le dice a china yo estaría de acuerdo que dice Estados Unidos no 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 la guerra no puede parar o sea claro como no son ellos los que le están cayendo bomba entonces ahora tú vienes y Rusia es el país que está abrazando el cristianismo abrazando la vida a basar no Rusia es malo china es el país que está diciendo vamos a detener la guerra china es malo entonces china evitando una tercera guerra mundial buscando alianzas logró a los sirios con los a los árabes con los iraníes los logró unir logró unir o sea china china los logró unir pero todas las chinas son malos escucha te quieres salir del tema sin el libreto es que quieres cambiar el tema lo que quiero decir las cosas son como son lo que quiero decir es que china y Rusia tratando de buscar la paz y Estados Unidos guerra guerra y tú quieres cuatro años no tú sabes dónde está la guerra yo te voy a hablar de otra guerra el 6 de enero en la casa blanca sabes que no importa quién esté en la casa blanca no importa el partido que sea tú nunca debes permitir que pase una cosa como lo que pasó el 6 de enero vamos a empezar por ahí ok no me cambies el tema porque esto no se trata de Joe Biden o sea es porque porque sabes que no se trata de eso independientemente yo el 6 de enero lo hubiese hecho el 7 el 8 y el 12 ay mi madre señor santo con quien yo estoy aquí si total lo que tenemos ahí en el congreso y en el capitolio son en el son gente que lo menos que piensa en usted ray ray vuelvo otra vez aquí no importa aquí nadie está por encima de la ley porque si tú eres un violador por decir algo si tú eres un violador tú tienes que pagar no porque seas el magnate porque sea ray cruz porque sea el esposo de la capilla no no importa tienes que pagar mira lo que dice sabes que lo mismo es cualquier otro ser humano mira lo que dice esta que es del combete tuyo que es eso del combete Mayra es amiga olvídate de que es combete y combete tuyo el combete tuyo China y Rusia son países comunistas Mayra que envidia tienes ray que no se siente parte del combete con más razón Mayra si son países comunistas y están como es posible que el país democrático de eeuu es el que quiera guerra 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 quiero guerra guerra algo hay algo pero nada vamos a ver el reportaje este que vamos directo a lo que es a seguir con el tema y no trates de desviar la atención del público ni enredar a nadie porque aquí nadie tienes que enredarlo esto está las cosas son como son no hay que enredar a nadie oye este reportaje que tengo ahí yo lo yo lo encuentro bien injusto espérate espérate como que tú lo tienes ahí y porque tú me traes tú traes vídeos a mi programa reportaje a mi justo completamente injusto Cristina si lo considero bien injusto bien este ay ray el que no te conoce cae pero aquí todo el mundo ya te conoce con qué vas a venir ray vamos no no yo lo considero bien injusto espérate espérate yo tengo que ver eso antes vámonos a una pausa tú lo como no no así no no no